¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Eso tope malo! ¡Eso tope con Manola! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Yo soy esta mujer soltera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Parece, pirece! ¡Parece, pirece! ¡A todos los chicos de una voz! ¡Se fue yo el cabezo! ¡Pasar mal los momentos! ¡No aprendí así a vivir! ¡Hay otro peso! ¡Cualquiera lo tiene en la vida! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Y eso fue el recorrido de una cosa! Estuvimos con los hermanos Yadipay bailando cumbias Nos fuimos al aniversario de Villa Señor De los milagros en Carmen de la agua Bailamos alto, bailamos con Marisol Y no podíamos tener mejor cierre que con las bailadoras Soy soltera y hago lo que quiero Y esto fue el recorrido de esta semana ¡Gracias!